Música Y hasta que finalmente llegó el coronavirus hasta nuestra provincia Y al menos en Cauquienes se fue de la manera que menos se pensaba A través de un funcionario del hospital local Del cual no existe claridad del lugar en que habría contraído el virus Con respecto a este último caso Todavía no encontramos donde él se contagió Por lo que probablemente estemos perdiendo la trazabilidad con este caso Y además de perder la trazabilidad con el caso Otra situación preocupante es la gran cantidad de contactos Que tuvo el paciente en la zona Esta persona tiene muchos contactos Es un funcionario del hospital de Cauquienes Tiene varios contactos y varios contactos dentro del hospital de Cauquienes Por lo que varias personas van a quedar en cuarentena en el hospital Y pensando en esto, que fueron varias personas que tuvieron contacto con él Es muy probable que se nos genere un brote en Cauquienes Dato no menor Puesto que serían 40 los funcionarios del centro asistencial local Que deberían cumplir la cuarentena preventiva Entre ellos el director del establecimiento Osvaldo Acevedo Razón por la cual fue reemplazado en sus funciones Por la doctora Paola Mora Queremos ser muy transparentes con esto Y que sepan que en Cauquienes existe un caso Que probablemente van a aparecer más Así es que a llamar a las personas de la comuna de Cauquienes A que se mantengan en sus casas Que guarden la cuarentena Los niños que no están yendo al colegio Que todos se mantengan en sus casas Y que las personas que tengan la posibilidad Que no tengan que asistir a sus trabajos También lo hagan Pero el paciente no solo se relacionó Con otros funcionarios del hospital También lo hizo con funcionarios Del departamento de salud municipal Los que junto con tomarse el examen de pesquisa Fueron enviados a sus hogares Incluso el alcalde de Cauquienes Juan Carlos Muñoz Se practicó el test PCR Por haber estado en contacto con el contagiado Cuyo resultado fue negativo Como el mismo lo informó el domingo 29 de marzo Pero los contactos del funcionario cauquienino Llegaron aún más lejos A los directivos del servicio de salud del Maule Debiendo hasta su director El doctor Luis Jaime Hacer una cuarentena preventiva Que las personas que también presenten sintomatología Que sea compatible Se ha descrito en varias partes Que presenten fiebre, mialgia, tos También consulten en los centros de salud Independiente de las medidas Que nosotros podamos tomar A nivel central o como gobierno Pero el caso de Cauquienes Se nos fue el único confirmado el pasado viernes 27 de marzo También se informó que una persona de Pellugue Contrajo el COVID-19 Al participar de una reunión de pastores en Angostura En la región metropolitana Dos personas de Romeral Un hombre y una mujer Y un hombre también de la comuna de Pellugue Estos tres últimos casos se contagiaron En un culto A una región que fueron Y que había una persona positiva en ese lugar Y generó varios contagios Estos tres fueron en ese mismo lugar A través de un comunicado de prensa El mismo 27 de marzo El Hospital San Juan de Dios de Cauquienes Informó que tanto la persona contagiada de Pellugue Como el funcionario del Hospital Cauquienino Se encuentran en cuarentena Bajo estricta vigilancia médica y epidemiológica Sin embargo, surgió una nueva preocupación ¿Habrá que tomar medidas especiales en Cauquienes? La verdad es que estamos intentando trabajar en eso Así es que, bueno, el llamado es a la prudencia Al autocuidado Y a ser responsable con nosotros Y también con nuestros adultos mayores Y con todas las personas de la comuna de Cauquienes Y de la región ¿Se puede precisar si efectivamente Se trata de un médico de ese hospital? Es un funcionario del área de la salud Del hospital de Cauquienes Es muy probable que se nos genere un brote en Cauquienes No sabemos si esto va a pasar Pero existe la posibilidad Por la gran cantidad de personas Con las que él estuvo en contacto Así es que No queremos alarmar a la población Pero sí queremos que ellas Tomen las medidas Que tengan la información Que cuenten con la información Y al cabo de tres días ¿Qué decidieron las autoridades? Sí, nosotros estamos trabajando en este minuto Con el general y con el intendente Para ver las medidas que vamos a tomar Para apoyar a la comuna de Cauquienes Porque, como dijimos el otro día Existe la probabilidad Que se genere un brote en esa comuna Y queremos tomar las medidas antes Que eso ocurra ¿En esa misma línea ¿Se detectó la trazabilidad del caso de Cauquienes? No, no tenemos la trazabilidad Del paciente de Cauquienes Muchas gracias Y al cuarto día En el punto de prensa De las autoridades regionales Hasta la fecha De todas formas Se van a tomar medidas Sobre todo para la provincia De Cauquienes Medidas que Se están viendo con el intendente Y el general A cargo de la zona Con respecto a los exámenes Del paciente positivo Del hospital de Cauquienes Los contactos Que son personas De alto riesgo No se les toma el examen Solamente se les toma En caso de que presenten sintomatología Yo en este minuto No sé si alguno de ellos Ha presentado sintomatología Y si así ha sido Se toma inmediatamente el examen Y se demora lo que se demora El resto de los exámenes Que se está demorando Alrededor de 24, 48 horas Entre los resultados Y finalmente ¿Se tomarán medidas para Cauquienes? ¿Se piensa en cerrar Peyúgue, Cauquienes O la provincia completa Para evitar la propagación del virus? Estamos preparados Para aplicar cualquier medida Con los estudios Que se ha hecho En conjunto con el ejército Estadísticamente Logísticamente De aislar la región Pero en estos momentos No encontramos Que sea necesario Por las variables Que implican En esta incidencia Que se ha hecho En esta incidencia Que se ha hecho En esta incidencia Que se ha hecho En esta incidencia Pero en este momento Todo esto Que se ha hecho